¡Papacá, vamos! Yo tengo otro grupo después, así que imagínense, y vengo con otro grupo. Un día largo. ¿Cuánto quieras? ¿Rigoni, me ponés la música? Es Tucci, Tucci ponés la música. Salvador, ponés música, dale. Sí, sí. Arranque. Y vamos, ahí tenés para poner música, tenés de todo ahí. Mishing Tonic, Mishing Tonic. Pero no, no estoy hospedando yo, no, no. Claro, pero te veo ahí como que estás con todo preparado. Bueno, dale. Juego. Arranco. Ah, arranque. Muy, pero muy buenas noches. Estamos acá en una nueva edición de La Vuelta. Quiero darle la bienvenida a nuestro gran equipo, Marcelo Baileiras. ¿Cómo te va? Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Excelente ahora que te escucho. Andana Flores, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, equipo. ¿Cómo les va? Todo bien. Iván Rarigoni, qué placer verte otra vez. Juancito, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me encanta esa camiseta del Liverpool. Muy buenas. Hola, Mica. ¿Cómo estás, Mica de la mesa? Hola, Juan. Hola, chicos. ¿Cómo están? Todo bien. El querido Ezequiel 007 James. ¿Cómo andás? Hola, chicos. Hola, Juan. Hola a todos. Muy buenas noches. Acá preparando un nuevo programa. Me tocó bailar con la más difícil. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. Y hoy, antes, en el arranque del programa, mejor dicho, quiero recordar a que los lápices siguen escribiendo. Un 16 de septiembre, en 1976, la dictadura militar secuestraba a 10 chicos, a los cuales solamente cuatro sobrevivieron y los demás siguen desaparecidos, quienes reclamaban por un boleto estudiantil. Y, bueno, la dictadura militar que aterró a la Argentina hasta el año 1983, los secuestró, torturó y mató en su gran mayoría a este gran grupo. Así que, bueno, todo el recuerdo y el respeto para aquellos que no están y para los que están. Seguramente es una fecha muy especial. Así que, bueno, volvió la Copa Libertadores esta semana, ¿no? Ahora se está jugando Universidad Católica frente a Gremio, gana el equipo de Holland por 2 a 0. Pero el que tiene toda la data de lo que estuvo pasando hasta el día de hoy, durante el día de hoy, mejor dicho, porque hoy arrancó, es el señor Marcelo Valleiras. Así es, querido Juan. Vamos a hacer un repaso de la vuelta de la Copa Libertadores. Partidos que se jugaron ayer, los que se jugaron hoy, los que se están jugando y los próximos que van a llegar. Arrancamos directamente porque Colo Colo derrotó a Peñarol 2 a 1. Wisterman perdió de local con Atlético Paranaense 3 a 2. Santos y Olimpia repartieron puntos, empataron 0 a 0. La Liga de Quito derrotó de visitante a Bili Nacional 1 a 0. Internacional derrotó a América 4 a 3, era un partidazo. Estudiantes de Mérida derrotó de local a Alianza Lima 3 a 2. En el entretiempo están jugando Caracas de visitante, le gana a Medellín 2 a 1. También en el entretiempo, Palmeiras de visitante al Bolívar le gana por la mínima diferencia. Lo acabas de decir, la Universidad Católica derrotó, está derrotando 2 a 0. Todavía no terminó el primer tiempo a Gremio. Y vamos a dar lo que va a suceder mañana, que gran parte de los equipos van a ser los argentinos que van a disputar. Comienza a las 17 horas jugando Racing frente a Nacional de Uruguay. A las 19 horas van a jugar Defensa y Justicia Delfín y Sao Paulo River. A las 21 horas lo van a hacer Libertad de Paraguay y Boca, independiente del Valle Flamengo en el mismo horario. Y para cerrar la fecha de mañana, Barcelona Juniors y Guaraní Tigre. Marce, querido, el tema de Boca y esta polémica que surgió en los últimos días con respecto a los positivos, sí, los positivos no, que Libertad ahora le pide a Boca, muy amablemente, como expresaron en su comunicación, estén en Paraguay, en un laboratorio que lo decida el club argentino. ¿Cómo está todo ese tema? Bueno, en este caso, Boca dice que ya no va a llevar lo que van a hacer los jugadores con casos positivos. Bufarini, por ejemplo, acusa una lesión, pero en realidad no sería una lesión, sino sería, en este caso, tendría COVID. Entonces, de alguna manera lo están disfrazando para poder llevar. Te voy a pasar la probable que va a jugar mañana a la noche. Yo lo que me pregunto, Marce, ¿cuál es el problema de decir que tiene coronavirus? De alguna manera evitar justamente el reclamo que pueda recibir de parte del equipo paraguayo, porque hasta el equipo paraguayo reclamó los puntos, entonces en definitiva lo que está haciendo Boca es disfrazarlo para evitar tener un problema. ¿Y qué hacemos si hay un contagio? Si Bufarini contagia a Andrada, Andrada no porque ya tuvo, pero contagia a un compañero y este contagia a uno del equipo paraguayo. Sí, igualmente, visto desde el punto de médico, no quiere decir que si te contagiaste no te vas a volver a contagiar. Las cepas pueden ser distintas, puede haber distintos factores que pueden llevar a un nuevo contagio. Así que lo cual no quita, porque si no, en definitiva, todos los que tienen COVID y superaron esa trance, ese trance no deberían hacerse nuevamente el hisopado y demás como se lo siguen haciendo. Te quiero pasar la probable. ¿Cuál es la probable? Andrada Larco, Jara Zambrano, Izquierdos y Fabra, Salvio Campuzano, Paul Fernández, Maroni, Tevez y Soldano. Ese sería el probable equipo. Y algo, una noticia de último momento, es que Miguel Ángel Russo no va a viajar a Paraguay, debido a que es factor de riesgo, 65 años, superó un cáncer. En su lugar, Leandro Somoza va a ocupar el lugar de director técnico allá en Paraguay para el partido de mañana. Recordemos que tampoco Lisandro López viajó a Paraguay porque presentó fiebre. Exacto. Y otro jugador que le pidió a Miguel Ángel Russo poder viajar y poder jugar es el colombiano Villa, pero debido a los problemas que tuvo, conocidos por todos, en este caso no va a ser parte del plantel que va a viajar a Paraguay. Bien. Aldana, qué polémica. Seguimos con las polémicas, seguimos con los contagios. ¿Qué pasó con la terna arbitral del partido entre RACI y Nacional de Uruguay? Finalmente fue cambiado. En principio estaba pautado para que los brasileros justamente sean los encargados de disputar el arbitraje mañana en el cilindro, pero dado que dieron positivos de COVID, fueron reemplazados por el chileno Cristian Garay, que iba a ser el cuarto árbitro entre Defensa y Justicia del Fin. Así que seguimos con los pasos de contagio, en este caso los árbitros. O sea, no solamente los jugadores y el cuerpo técnico, porque últimamente, viste Juancito cómo es esto que cada vez es más grande, los contagios, los casos de contagios que hay, mejor dicho, cada vez aumentan más, y ahora en este caso le tocó a los árbitros. Pero bueno, como bien dijo Marcelo, mañana el Racing recibe a las 17 horas al Nacional de Uruguay. Y tengo una novedad, porque hablando de los contagios, lo que había sucedido era que a Iván Pichut le había dado positivo hace unos días atrás, ahora le dio negativo, la idea del cuerpo técnico de Becazesen es que mañana Iván Pichut esté presente en el partido y sea titular. Va a ser sometido a un electrocardiológico para descartar cualquier afección que le haya quedado como consecuencia del virus. Y bueno, entraría Pichut dentro de los titulares. Sí, también en los últimos días le dio coronavirus positivo a Matías Aracho, el mediocampista de Racing que era pretendido en su momento por el Milan. ¿Tenés la probable del equipo de Becazesen? Sí, tengo los 11 probables para mañana. El tema es que hay una disputa, porque aún no sabe si va Montoya y Solari. Pero en principio los 11 para mañana serían Gabriel Arias, Walter Montoya, Mauricio Martínez, Leandro Sigari y Eugenio Mena. Luego estarán Agustín Solari, Leonel Miranda y Matías Rojas. Héctor Fertori, ex San Lorenzo. Lisandro López y Nicolás de Niro, también otro ex San Lorenzo. Ahí tenemos una duda. O Barri Niro o Benjamín Garré. Y esta posibilidad de que exista, de que Pichut se suma a los 11 titulares para mañana. En principio los 11 de Becazesen serían estos. Claro, arriesgado también poner a Pichut, teniendo en cuenta que no está entrenando en los últimos días y estuvo aislado. Ezequiel James, ¿qué noticias tenemos del millonario de River Plate? Muy bien, chicos. Lo que pasó en el mundo millonario, lo último trascendente podemos decir, fueron las fuertes declaraciones de Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate. Estaba caliente. Estaba un poquito picante, repartió para todos lados, con buena base, con buena dicción de las palabras, midiendo cada uno y estudiándola. La mejor frase de Marcelo Gallardo fue que si la Comebol le dice que si un jugador que se testea y da positivo no puede subirse al avión, entonces yo estaré para respetarlo. Haciendo alusión a lo que Boca quiso hacer en un momento de llevar a jugadores con positivos. Marcelo Gallardo también hizo referencia hacia las posibles ventas que se podrían avecinar, caso Martínez Cuarta, que el Celta del Vigo quiere comprar el 50% del pase a 5 millones y medio de euros. Al respecto, Marcelo Gallardo dijo que no va a detener a ningún jugador si se lo plantea de buenos términos. Carlos también atendió el técnico de River a que son cuestiones de logística, cuestiones que son de manejos interinos de la AFA también, ¿no? En fin, dejó muchos títulos, dejó muchas cosas para entrever el técnico de River. Bien, y sí, dio una clase de liderazgo, como dijeron muchos, y tiró para todos lados, también apuntó creo que al gobierno y a la AFA por el tema del fútbol local. Pero bueno, River también tiene un caso positivo dentro de sus figuras principales, que era algo que estaba exento. Así es. Milton Casco dio positivo hace unos cuatro días, por lo cual se va a perder el partido de mañana frente a San Pablo, y también el partido que tiene que jugarse en Perú contra Vidi Nacional. Se pierde ambos partidos, una pieza clave para el técnico millonario, y ni siquiera fue concentrado para ningún tipo de esos partidos. Si querés, te puedo dar la posible formación para el partido de mañana, Juan. Dale, dame la probable. Muy bien, el técnico de River, Marcelo Gallardo, presentaría un 4-4-2 con Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Angelelli en la defensa, Rojas o Álvarez en el mediocampo, junto a Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz. Arriba como delantero van a estar Suárez y Borré. Perfecto. Habrá que ver cuál es la función de Álvarez, naturalmente nueve, por ponerle a la derecha, si es un 4-4-2 o un 4-3-3. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora vamos a ir a una pausa, una pequeña pausa, y ya volvemos con más La Vuelta. Y bien, volvemos con La Vuelta. Pará, pará. Sí. Aprovechamos y vamos corrigiendo así, total, lo hacemos. Dale, dale. Buen arranque con el tema del recuerdo de la noche de los lápices. Siempre esas cosas son buenas, sea el índole que sea el programa y de qué características tenga y qué contenido tenga, recordalo. ¿Alguien la vio aparte de Marcelo en la película? Supongo que Marcelo. Yo. La vieron, bueno. Supongo que la vieron. Sí, sí. La vieron, bueno. Está bueno porque es una película que debe tener más de 20 años que alguno. Actuó la producción con respecto a La noche de los lápices, porque hoy con el dólar se olvidaron todo de La noche de los lápices. Sí, sí. Igual esas cosas se van a probar. En aquel momento, me acuerdo, cuando la estrenaron fue bastante fuerte por cómo estaba relatada la historia y demás. Es como que las películas testimoniales, a medida que van pasando el tiempo, ya no se hacen películas de esas características. Pero en los, no recuerdo de qué año es, pero en los finales de los 80 y los principios de los 90 hubo una película de esas características. Claro, claro. Exactamente. Bueno, Laura Noah, ¿no estabas también? Sí. Sí, bueno. Era la principal, o por lo menos la Falcón, ¿no? Bueno, que era la líder un poco del grupo. No, pero no era Laura Noah, era muy parecida a Laura Noah. No, no, no era Laura Noah. No, era muy parecida a Laura Noah, pero no es. Es la que hace... No, no es, no es. Viste que era bastante parecida. Bueno, eso fue la verdad. La película es del 86, profe. 86, bueno. La historia oficial es del 86. En esa época se hicieron varias películas fuertes. Más de 20 años, obviamente. Aldana, sacate la camiseta de San Lorenzo. No se puede. Estás hablando de Racing y en una formación decís dos ex San Lorenzo. No existe. Te pegan una patada en el club y volás. Montoya es ex central también. Claro, tenés... Digo, perdón, profe, le hago una consulta. ¿Usted me ve bien? Porque me veo re oscura yo. Te veo oscura. Está repicado. No, 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 estoy oscuro. Estabas tomando un Campari recién, así que no sé, o algo... No, no te lo voy a negar. No, 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 es que sí quiero más decir que soy sincera. Claro, yo vi algo en la imagen, está bien. Y ahí mezclamos a todo el... Claro, te escucho, te escucho. Y el tema es... Y después vos das la duda de Pichud por el tema que lo van a tratar perfecto. Ahora, cuando das el probable once, a Pichud lo sacaste de escena. Después Juan Cruz te pregunta, ¿pero qué va a pasar con Pichud? ¿Es un riesgo ponerlo? Pero vos no lo habías puesto en el once. Lo habías puesto... O sea, se había dicho el inconveniente que tenía, que le iban a hacer estudios mañana y que se respondía bien y iba a jugar. Pero después no dijiste, juega Pichud o Montoya. Dijiste directamente, juega Montoya. Ojo, que son temas que nosotros encabezamos y después lo tenemos que poner en el equipo. O plantear la duda. Si está bien, juega Pichud. Y en ese caso, ¿cómo diría entonces? Vos planteás la situación. Mañana lo prueban a Pichud. Si no llega Pichud o el técnico no lo ve en condiciones, juega Montoya. Entonces sería Arias, Pichud o Montoya y después al resto del equipo. O sea, yo sí tengo que nombrar a los dos, digamos. Y porque está la duda. Al estar la duda. Pero si vos planteás la duda, tenés que poner los dos. Porque no se sabe quién juega. Entonces vamos a suponer, no sé cómo es, que la prioridad es que si está bien juegue Pichud, vos tenés que nombrar. Claro, si Pichud responde mañana juega. En caso de que el técnico no lo vea bien o lo que fuere por el estado que estuvo y que los estudios no den bien, lo va a reemplazar Montoya. Y Solari iba a ser el reemplazante de Saracho, pero eso ya es más viejo porque Saracho hace dos o tres días. Y después también podrías haber ampliado un poco más el tema de la tarde arbitral que fue bastante particular. ¿Por qué? Primero dicen, yo me enteré hoy todo, hace 14 días que están los tipos acá. No sabía yo. Eso escuché. Si pasó eso es porque hicieron alguna travesura los muchachos. Perdón, hay que diga. Porque aquí, ¿dónde estuvieron? O sea, si los traen... Ah, porque los cuatro. Y hoy le dieron los cuatro. O sea, hicieron una tafía. Perdón, Aldana. Pero armaron un festival. Fueron con el ministro de Salud paraguayo. Encima lo invitaron. Encima lo invitaron. Bueno. Eso por un lado. Después, lo particular es que mezclan las dos ternas. ¿Por qué? Porque no deben poder traer árbitros de otros países ya y tienen que dirigir asistentes argentinas. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron. Sacaron un línea y el cuarto árbitro de defensa y lo mezclaron y pusieron uno y uno. Era un buen tema como para hablar porque es llamativo. Pero, más que nada, esto trascendió hace un par de horas. Va a ser un tema. Sí, hace cinco horas. ¿Cómo estos tipos estuvieron acá hace 14 días y el freno del partido tiene...? Es un escándalo. Y ahí vamos a descubrir qué pasó realmente. Recuerden que si no es lo que digo yo, pegan el... Ahora, profe, a la licencia y justicia le sacan el cuarto árbitro. ¿Y quién sería el reemplazante de los cuartos árbitros? No, es para un argentino. Para un argentino también. Va a... Claro, por eso que mezclan. Te digo, ponen Chenique o alguno... Porque ahora está permitido que estén de la misma nacionalidad los árbitros si hay algún inconveniente. No, por esta situación que se está planteando. Entonces ponen un asistente en el partido y el cuarto árbitro. Y el cuarto árbitro de Racing también es argentino. El que no está enterado es Lunati porque recién comentó en el Instagram, Dole, que no puede dirigir árbitros argentinos y que hoy le estaba mal informado. Yo recién estaba haciendo el programa de los chicos de segundo y yo había leído la noticia, pero no había leído que iban árbitros mujeres. Perdón, argentinos. Mujeres y hombres. Porque van... Mariana Almeida y Dayana Milón. Exactamente. Y claro, digo, pero bueno, esto tiene que ver seguramente. O sea, pensás un poco, digo, tiene que ver con esta situación y debe estar contemplado. Si no, ¿cómo traes más árbitro? Igual, la verdad, ante esta situación tendrías que mandar dos ternas. Sería lógico. Pero por ahí no está. O no hacer fiesta, profe. O no hacer fiesta, exactamente. Continuemos, dale. De fiesta en todo menos yo, dale. ¿Te doy el segundo bloque? Vamos, el segundo bloque, dale. ¡No tenía que decir! ¡Vamos! Ya te pedo. Mutial, Aglana. Y bien, venimos en este segundo bloque de la vuelta, un primer bloque. Hola, Micaela, ¿cómo te va? Juan. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, de coronavirus. ¿Y cuántos casos tenemos hoy? Y hoy tenemos, en estas últimas 24 horas, 264 nuevas muertes. Y ya suman 12.116. Y los contagiados son 589.000 ya. Me acuerdo cuando ya por marzo estábamos preocupados por uno o dos. Ahora ya se nos fueron los números. Pero bueno, parecería ser que en la zona de Lamba está bajando un poco la espuma y se está trasladando la situación más crítica al interior. Hoy por hoy está... Lo que estuve leyendo tiene más casos, o sea, hoy tuvo más casos, que la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 tuvo más casos. Y aparte que también hoy no estuvo mucho en los medios por este tema del dólar. Pero bueno, los contagios siguen sumando. Esto no tiene nada que ver. Finalmente la cura del coronavirus será el dólar. Y vamos a ver en qué termina. Y bueno, también te cuento que hoy se reunieron los gobiernos nacional guenarense y porteño para ver cómo van a definir la continuidad del aislamiento obligatorio. Que ya no va a ser más aislamiento, sino que ahora va a ser distanciamiento social preventivo y obligatorio. Claro, empieza en esa fase que veíamos allá por mayo, junio, que es lo que venían dándose en el interior. Por ejemplo, en Jujuy, que habían autorizado reuniones sociales, época de distanciamiento social. Realmente Kicillof aflojó y va a flexibilizar la provincia, ¿no? Sí, sí, pero esto no quiere decir que vamos a volver a la normalidad, sino que se mantiene un constante monitoreo de la evolución epidemiológica. Va a estar todo controlado. Claro, claro, es algo... Sí. Es algo, una nueva normalidad, no es que vamos a abrir boliches. Es muy parecido a lo que pasa en Ciudad. Claro, sí, por eso, bueno, hay que ver cómo siguen. Bien, hoy no se definió nada, hoy solamente se juntaron a hablar, y esto viene para rato. Bien, perfecto. Mika, muchas gracias. Y ahora, el momento más esperado, pero menos deseado. Iván Rigoni, espero que el dólar no se dispare. ¿Qué sticker le pondrías en esta situación? No digas nombres propios, pero ¿qué sticker le pondrías? No, no, tenemos bastantes. Hay uno con un ex... No, mirá, mejor no hablar, mejor no hablar. Vamos directamente al asunto. Un ex miembro de la justicia. Sí, sí, por supuesto. Como sabemos ayer, el gobierno implementó una nueva medida para lo que es el dólar, más que nada para contener la fuga de reservas. Ya que, bueno, en los meses de julio y de agosto la cantidad de compra de dólares fue muy alta. En julio, más o menos 3,9 millones, que le costaron al Banco Central. Y en agosto, todavía no se saben las cifras, pero ronda los 950 millones de dólares. Y, bueno, la verdad que la situación con el dólar es bastante crítica ahora. Entonces, lo que hizo el gobierno es modificar el cupo mensual. O sea, los 200 dólares que cada persona podía comprar se va a seguir manteniendo, pero le agregaron otro impuesto, aparte del 30% que ya estaba. Ahora rige un impuesto del 35%, sumado al 30% que ya estaba. Entonces, el dólar que estaba en unos 79, 20 más o menos, ahora pasa a estar a 130, 131, dependiendo el banco. Aparte de esto, bueno, implementaron medidas para lo que es las compras con tarjetas de crédito o tarjeta de débito. Y todas las compras que sean en el exterior, ya sean compras a servicios, no sé, como Netflix, Spotify, Amazon, o alguna otra compra que sea en el exterior y se cotiza en dólares, va a afectar al cupo de los 200 dólares mensuales. Por lo tanto, si alguien se pasa... La cuestión está exento cuestiones de salud, ¿no? Entre otras cosas. Sí, lo que está exento de estos impuestos son los gastos referidos a prestaciones de salud, medicamentos, adquisiciones de libros, o plataformas educativas, los gastos asociados a proyectos de investigación por investigadores en el ámbito del Estado Nacional, y lo que sería adquisición en el exterior para materiales de equipamiento y demás bienes destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil. Esos tres puntos van a estar exentos de lo que sería el nuevo impuesto que aplicaron ayer de un 35%. Sí, Iván, perdóname que te corrija esto, pero si Spotify y Netflix están facturados a pesos argentinos, no entran dentro de los 200 dólares. Eso no está contado, o sea... No, sí, 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 sí. No me toquen Netflix, no me toquen Netflix, por favor. Yo no tengo... Están tocando una fibra fundamental. No, sí, Netflix y Spotify, Amazon también, que es otra plataforma, van a estar contempladas en esta medida. El tema es que, bueno, Netflix, Spotify y Amazon cuentan ya con un impuesto de, aparte del 30% que estaba, cuentan con el 21% del IVA y ahora se le suma el 35%. Así que es casi un 100% de lo que van a tener estas plataformas en impuesto. Así que, bueno, el que quiera mantenerlas, si está medio ajustado, yo le diría que lo piense, porque es bastante lo que va a haber que pagar. Sale, Ari. No es tanto como sería, no sé, claro, no es tanto como lo que sería un servicio de cable, pero igualmente es un poco más para la billetera de cada uno. Aparte, bueno, estas medidas que se tomaron... Sí. El tema de Netflix, lo mismo que de Spotify, tiene que ver cada uno en el resumen de su tarjeta. Si vienen dólares, te lo van a cobrar, pero si vienen pesos, no. Entonces, en este caso, tenés que verlo, porque si en el resumen lo tenés en pesos, no te cobran ese impuesto. Eso... Estuvo muy discutido durante el día, porque en principio parecía que sí, después salieron a aclararlo desde el gobierno, y eso permitió un poco alivianar, porque la mayoría, porque casi siempre te lo cobran en dólares cuando vos lo bajás, no directamente Spotify o Netflix, desde la aplicación misma, sino desde un tercero. Por ejemplo, lo que serían los teléfonos celulares inteligentes, bueno, desde ahí, entonces te lo cobran directamente aparte. Pero... Y te viene la factura del resumen de tarjeta de crédito en dólares. Claro, claro. Igual también depende mucho de los bancos, porque hay algunos que ya directamente lo tienen pesificado, y ahí, bueno, le suman el impuesto, y hay algunos que, bueno, te lo ponen en dólares. Igual, también todavía está a confirmar, porque el mismo ministro dijo que no contempló lo de Netflix, así que eso todavía está medio numerazo. Sí, igualmente hace 48 horas, el ministro hace 48 horas dijo que no iban a tocar nada de los dólares, así que hay que tener cuidado. No, bueno, igualmente para sorpresa de todos, esto lo anunciaron ayer, pero la medida supuestamente rige desde el primero de septiembre, así que... Correcto. Igual lo que nos queremos comprar dólares, como es mi caso, que a mí la verdad que, honestamente, sinceramente, quizás como yo, hay muchas personas que no les interesa comprar dólares, si se va a ver afectado esto en el cuarto mercado local por la suba de precios, chicos, así que prepárense. Sí, totalmente. Totalmente. Una suba de precios para todo, ¿eh? Sí, 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 ni más ni menos. En mi caso, que yo trabajo en una pyme que importa, me voy a ver totalmente afectado, ya que, bueno, lo que es el tema de aduanas y eso, no sé qué va a pasar, así que por el momento estoy como en un veraz en el trabajo, pero esperemos que sea todo bien. No, vos trabajate la vuelta, rey. Bueno, es mi otro trabajo. Ahora, antes que nada, para cerrar con esto, las personas que van a poder reclamar el 35% a fin de año son aquellos que estén exentos de lo que sería el impuesto a las ganancias o a los bienes personales. estas personas que, bueno, quieran reclamar eso van a tener que a fin de año presentar ante la AFIP tres puntos que son contar con un quit, la clave única de identificación tributaria, contar con clave fiscal y informar a la administración federal el número de CBU. Ahí, bueno, se va a pasar a un proceso de análisis, van a chequear el caso y en caso de que esto no se apruebe, se va a informar la situación mandando los nombres del nombre y apellido del solicitante, el quit y, bueno, el porqué de que no hay devolución de, bueno, de este recargo. Perfecto, Juan, muchas gracias. Antes de despedirnos tengo un momento con Marcelo, ¿no? Sí, así es, querido Juan. Bueno, tenemos un último momento con respecto a lo que es Boca porque, además, del Licha López y vos tenés en cuenta los arqueros, esperemos que Boca no tenga doble problema como sucedió alguna vez en la historia de Boca que se lesionó, lo echaron a Bondancieri, se lesionó después el arquero suplente y tenía que entrar un tercer arquero. Bueno, en este caso los únicos dos que viajan son Andrada y Rofo ya que Rossi y Javi García que tienen COVID no pudieron viajar con la delegación. ¿Ah, tiene COVID? Sí, los dos tienen COVID. Los jugadores que dieron positivo de COVID no pudieron viajar directamente y los que no tuvieron, bueno, en este caso viajaron todos. Así que los arqueros van a ser Andrada y Rofo, nada más esto es la última noticia que recibimos que recién tomaron el avión. Perfecto, Marce, muchas gracias, muchas gracias chicos. Nos despedimos con esta nueva edición de La Vuelta. Como dije al principio, a los chicos de la noche de los lápices y nunca más es nunca más. Bueno, bien chicos, a ver, una parte que me había quedado anteriormente de Ezequiel es una cuestión que nos acostumbramos mucho a decir y es el si querés te puedo dar el once. Eso va directo, pero siempre caemos en la vulgaridad de preguntarlo. Directamente vamos con el equipo y no hacemos la pregunta. Mica, más arriba salías como en un tono distinto al resto y estabas como muy cortada. Juan Cruz permanentemente te iba preguntando dale de corrido la info, si después él te quiere preguntar algo más pero el informe hacelo de corrido y después él te va preguntando algunas otras cosas pero salía como muy cortado. Ah sí, ahí estás Mica. y lo del dólar la explicación fue muy buena después entra en un terreno gris como todo lo que nos sucede en este país pero la explicación de Ivana era muy piola con el tema del dólar qué cosas incluía qué cosas no y también está bueno llevarlo al terreno de lo que dijo Aldana porque en definitiva primero no todo el mundo compra los 200 dólares porque no tenía 20 lucas todos los meses para comprar esa es una realidad está bien eso es una realidad después lo que él estaba explicando era que los que quieren seguir comprando los 200 dólares ahora en vez de pagarlo a 100 que lo paguen a 130 es que se van descontando digamos las aplicaciones que en un momento te decían Spotify vale un dólar 70 un dólar 80 que es lo que sale y que no te representaba nada hoy si ya lo tenés a 130 ya es otro número distinto es casi el doble bueno en un momento arrancó a 70 recuerden que arrancó a 70 después se llevó con el impuesto a 100 y después terminó 130 y en realidad la mayoría lo tenemos en dólares porque lo bajamos a la aplicación del teléfono lo que pasa es que no te das cuenta lo metes en el débito automático y cuando te vienes todo un lío esos son temas y bueno porque va a venir una cuestión económica muy feroz porque se va a empezar a recortar todo lo que sí debería contemplarse lo que pasa es que estas son empresas lo que debería contemplarse es aplicar el sentido común ante una situación donde la gente hoy ve Netflix casi porque por obligación más allá de que le guste porque es una de las pocas cosas que se pueden hacer tendría que estar congelado no llevarlo a dólar no sé manejarlo desde algún lugar que lo pagues en pesos pero que no se vaya a terminar pagando no sé mil pesos por mes a lo que le tenés que sumar el cable interna y un montón de cosas pero bueno Argentina año verde Globo se va de acá así que así van a empezar a desaparecer Globo se va de acá si recibe Globo sí bueno va a pasar para la vela lo vendió toda Latinoamérica lo vendió hay que ver también eso bueno chicos nos vemos la semana que viene después les paso el tema y nos quedamos con el otro grupo que ya está entrando así que nos vemos éxito profe chau cuídense saludos bueno ahí quedamos con el resto ahora sí estamos todos qué jornada esta tremenda larga extensa jornada larga jornada larga pero el vivo también trae cuestiones que pareciera que son una tontería pero me ha pasado más con los chicos de segundo que no estaban tan acostumbrados ya tiene ya otra mecánica y ya muchos están trabajando pero a ellos les costó porque claro no estaban el grabarlo a veces por más que por ahí lo graben de una y que no lo modifiquen es diferente hacerlo en vivo así que bueno tiene esas particularidades nosotros hacíamos un programa que cuando arrancábamos incluso con todas las ganas y con toda la voluntad del mundo digo los lunes a las 11 de la noche así que imagínate éramos nosotros teníamos me acuerdo cuando la radio tenía cuando el ISPEL tenía vínculos con con alguna radio que las tuvo en una época teníamos un vínculo con Radio ECO no sé si sigue existiendo estaba ahí en en Niñers en Tuve Rivadavia y yo me acuerdo coordinaba un programa a las 11 de la noche el horario que nos habían dado de 11 a 12 de la noche después estuve en otra escuela que al revés un sábado a las 8 de las 9 de la mañana las cosas que eran viste medias antinaturales pero bueno sucede también a mí me ha tocado hacer radio a las 6 de la mañana que es lo peor que te puede pasar en la vida pero es un horario muy fuerte para 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 audiencias muy fuerte vos pensás que no pero hay mucha gente que se levanta a las 6 de la mañana para laburar y nosotros básicamente muchos de nosotros hacíamos eso imagínate yo entraba en un después entre a las 5 hacía de 5 a 9 lo que sí a favor de eso está súper informado está súper informado porque te vas a ir ya a la mañana vos te enteraste de todo lo que sí es un riesgo porque si te acostás tarde y ves alguna cuestión sobre todo deportiva algún partido que terminaba tarde al otro día era imposible levantarte y tenías que ver porque yo hablaba de la parte deportiva y el partido terminaba a la 1 de la mañana y yo me tenía que levantar a las 4 era complejo lo contó Pinzón que creo que fue con vos sí bueno claro Pinzón es ese horario no es tremendo pero te digo que es muy fuerte está bueno desde un lugar estás informado te escuchan pero es muy bravo mantenerlo es muy bravo mantenerlo porque en algún momento tenés que dormir y tenés hambre yo me acuerdo de eso tenés hambre a toda hora es imposible desayunar claro desayunar 4 veces en el día porque a las 4 no tenés ganas de desayunar pero llegás a la radio y tomás algo a las 7 tomás algo a las 9 salís tenés hambre querés comer a las 9 es el mediodía entonces tenés hambre salvo los que conducen esos programas que cobran un buen generalmente está mejor pago que cualquier otro horario es un horario marginal casi aunque es muy fuerte radialmente es medio marginal para que más el que conduce se tiene que levantar vos te tenés que levantar una hora antes de lo normal para informarte si bien es cierto que entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana es difícil que pase algo es un repaso es un repaso antes de acostarte y después le pegás un repaso a la mañana por si pasó algo bueno chicos vamos falta gente me parece falta a ver ¿quién falta? ahí sí falta ¿verdad? todo bien Gorocito ¿no está? Gorocito no va a estar Gorobo es una especie de móvil porque él está laburando ahora de 6 de la tarde a 1 de la mañana en TIC en TIC Sport con Gorocito Leo y Tomás con Gorocito lo grabamos al mediodía la parte de él y a ver que se metan lo pongo en el grupo che Agus ¿viste que dice último bloque? ya lo cambié ¿lo del último bloque? todo dice nada no no dice último bloque cada uno tira una línea sobre algún equipo argentino que es lo que había tirado yo que el PUM me iba a tirar un poco de talleres yo tiro una línea de gimnasia de estudiantes eso está se mantiene ahí era sí listo y lo del título de River de River eso sí lo cambié ahí le puse que entre no sé quién a los que faltan qué raro tú me estás hablando recién con él ahí están y está Gorobo cualquiera me lo leo claro ¿dónde está el amigo Leo? bueno escuchame profe le voy a hablar de Boca no sé qué dato tenés de Boca y hacés vos de Leo no que haga Leo ya está en Paraguay eso podemos anunciar para para que le preguntamos aguardamos un instante más pero había hablado con ustedes estaba todo bien o tenía algún problema no no estaba hablando en el grupo ahora hay que decirlo pero es como yo dije vamos 22.50 pero ya nos pasamos igual ya son así no pero si no se ofendió viste como es Leo ahora le mando un mensaje que entre y que no hable porque él va al final de la fila así que ah va al final bueno dale arranque entonces y avísale que cuando entre bueno ahí le pongo en el grupo dale dale cuando quiera empezar ahí está ahí está ahí está muy bien ahora sí listo están todos arranque el completo es perfecto tres dos uno acción hola muy buenas noches a todos como están bienvenidos una vez más a la media argentina la verdad hoy un placer un placer estar con ustedes siempre del otro lado apoyándonos y feliz porque después de seis meses vuelve la copa libertadores y qué día vamos a tener mañana porque todos los equipos argentinos van a estar disputando su respectivo partido así que sin más preámbulo vamos a prepararnos tengo el equipo acá en la mesa tengo a los ilustres a los que más saben a Facundo el Puma Acevedo a Pedro Soniés a Matías Mafía a Tomás Ibaldi a Ezequiel Gorocito que va a estar en contacto con nosotros vía teléfono y a Leo Romano así que antes que nada Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está la mesa? ¿Todo bien? Todo bien por suerte Los trata bien la noche están a full ¿no? Mucho trabajo Puro café Se están preparando para la vuelta de esta Copa Libertadores como seguramente la gente del otro lado muchas ganas la verdad que se extrañaba estas noches de Copa Libertadores Mucha ansiedad mucha ansiedad porque hace tanto tiempo es como un nuevo comienzo de la Libertadores así que como el día uno estamos ¿Qué me viene a hablar de fútbol europeo? Volvió a la Copa Libertadores Cuando cuando arrancó la Copa la de Bayor era el 9 de Olimpia y ahora se hizo un pocito y está en Turquía otra vez La hizo bien ese La de Bayor que vino de visita se llenó algunos bolsos y se fue Y pateó Hay que ver si cobró en dólares o no pero eso es un tema que vamos a dejar de lado porque la de Bayor ya no se encuentra entre nosotros en el continente así que antes que nada ya escucho tu bella voz Facu y quiero que me hables de creo yo uno de de los mejores partidos por lo que vine proponiendo Hernán Crespo y su defensa y justicia que va a recibir al simpático Delfín de Ecuador Sí Agus bueno estás hablando de defensa y justicia que para este partido no planea nada de algo defensivo dijimos volvió la Copa Libertadores volvió Holland a defensa y justicia no pero hay un dato de último momento que representantes de Delfín dicen que llegaron dos drones a expiar sus prácticas volvió con todo la Copa Argentina perdón la Copa Libertadores a lo argentino y bueno pero sabemos que Hernán Crespo propone muchos juegos y demás pero estuvo declarando esta semana con los colegas de TNT Sport y dijo la vamos a tener muy complicada es así aunque Delfín en los papeles no sé un rival muy muy fuerte por así decirlo viene con rodaje tengo acá los datos precisos antes de este choque mañana a las 19 horas en el estadio de Defensa y Justicia ya tiene ocho partidos jugados ganó tres empató dos perdió tres hizo ocho goles recibió nueve se encuentra en el puesto nueve de la Serie A de Ecuador y bueno es así ¿qué opinás vos? Hernán Crespo tiene razón o no eso es un tema que podemos abrir debate me contaron perdóname esto es información información de el núcleo cercano a la dirigencia de Defensa y Justicia cayeron muy mal las palabras de Crespo las declaraciones de Crespo más allá del sincericidio cayeron mal y bueno pero es una realidad del fútbol argentino porque él también vamos a extender un poco la frase dice las condiciones que nos pusieron para jugar estandadas para que no vaya mal hay que apelar al espíritu amateur dijo decir que esto es lo que hay ante las posibilidades que nos dieron pero bueno así y todo el director técnico de Defensa y Justicia apostará por un tándem ofensivo integrado por Francisco Pizzini y Brian Romero glorias de Independiente no aunque Brian llegó en el último tiempo Pizzini viene con rodaje anterior y ya hay un once que se asoma para el partido de mañana lo voy a dar que es Ezequiel Usain Breitenbruch otro ex independiente Rodríguez Draghi Martínez Duarte Ciro Rius que vuelve de Rosario Central Nelson Acevedo Loaiza Camacho y como dijimos anteriormente Pizzini y Romero sabemos que Defensa y Justicia viene último en el grupo G de esta Copa Libertadores donde Santos ganó todos sus partidos perdón jugó tres ganó dos empató uno Olimpia viene segundo con cinco puntos donde ganó uno empató dos Delfín tiene una derrota un empate y Defensa y Justicia es el último de este grupo que perdió los dos partidos que disputó Bueno claramente el equipo de Hernán Crespo buscando sumar para tratar de meterse en la pelea y poder avanzar a la siguiente ronda un equipo ofensivo porque no le queda otra a Hernán Crespo y la verdad que las declaraciones es porque se está jugando todo el director técnico Totalmente y bueno para declarar un poquito estamos en tiempos de coronavirus y Defensa y Justicia es alguien que no lo padeció tanto solamente tuvo dos casos positivos que fueron el colombiano Mauricio Duarte que se le detectó COVID positivo el 9 de agosto y Nahuel Gallardo una semana después el hijo del muñeco Bueno le decíamos toda la suerte de Defensa y Justicia a ver si mañana puede remontar y repuntar en este grupo que la tiene bastante complicada Dijiste Nahuel Gallardo y automáticamente pensé en el padre River River que va de visita a Brasil va a visitar al Sao Pablo la zona más afectada por el coronavirus en este preciso momento en el mundo así que Pedro llegó River a Brasil tiene dudas cómo cómo va a ser el día de mañana para el millonario parece que me la diste la mente porque pasaron esas dos cosas que nombraste River ya está en Brasil y River tiene una duda muy importante para enfrentar mañana a San Pablo veo que hoy te levantaste con la bola de Cristiano en el bolsillo hace una hora llegaron más o menos informaron en vía a sus redes sociales que River ya está en el hotel Holiday Inn de San Pablo y sí Gallardo todavía tiene una duda respecto de los 11 iniciales ¿te parece si repasamos las dos probables las dos variantes para la formación de titulares del millonario mañana? Repasemos repasemos dígalas La opción 1 sería con Franco Armani en el arco Montiel Martínez Cuarta Javier Pinola y el turquito Angileri Enzo Pérez como volante central como volante derecho Julián Álvarez Nacho Fernández por el centro y Nicolás de la Cruz por la izquierda y arriba Matías Suárez y Rafael Santos Borré el equipo que sale prácticamente de memoria con la con la salvedad de Fabricio Angileri en lugar de casco que fue positivo de coronavirus obviamente y no viajó con la delegación y esta novedad de Julián Álvarez dando sus primeros pasos como volante derecho como 8 así que veremos de todos modos no está confirmado si bien eso es lo que uno imagina tal vez el 11 más probable hay otra variante que maneja Gallardo con Pablo Díaz en lugar simbólico de Julián Álvarez porque realmente si entra Pablo Díaz habría un reacomodamiento en el esquema River jugaría con 5 en el fondo si es que se desempeñaría el chileno la duda es obviamente Pablo Díaz o Julián Álvarez y te repaso porque cambiarían un poco las posiciones obviamente si entra el chileno sería una especie de primer stop pero primer marcador central quedaría la formación de River con Armani Montiel de 4 Pablo Díaz Martínez Cuarta y Pinola Martínez Cuarta como una especie de libero y el turquito Angileri así se dice de 3 Enzo Pérez Nacho Fernández y de la Cruz y obviamente Suárez y Borré la fórmula con la que terminó jugando River con la que jugó aquel 8 a 0 sobre la hora ante Binacional la segunda fecha de este grupo que es uno de los más peleados bueno un equipo casi de memoria y un partido que es importante para encaminar la clasificación a la primera ronda el puntero de ese grupo si no me equivoco es Liga de Quito ¿no? Exactamente Liga con 6 que ayer le ganó a Binacional después tiene 6 puntos obviamente y diferencia de gol más 1 porque había perdido 3 a 0 ganó 3 a 0 y con la victoria de ayer se acomodó ahí River tiene diferencia de gol más 5 y tiene 3 puntos Sao Paulo tiene diferencia más 2 y también tiene 3 puntos y Binacional tiene 3 claro que sí pero tiene menos 750 más o menos porque se comió 8 con River se comió 3 también con bueno ahí se me se me armó una laguna mental pero se comió todos los goles que usted se pueda imaginar y para colmo no va a jugar en Juliaca no va a tener la ventaja de jugar en la altura va a jugar en Lima así que los amigos de Binacional están bastante complicados porque ayer perdieron el partido ante Liga el partido a ganar es obviamente con Binacional de visitante mañana si River saca un punto se puede llamar dichoso me dejás para después August una cortita si tienes tiempo para hablar de las refacciones en lo monumental y te cuento cómo viene la obra ahí en Cancha de River listo vamos a tener para después en un ratito las refacciones que se están haciendo en el estadio de River Plate y ahora vamos a una realidad totalmente distinta ¿por qué digo distinta? porque es el único equipo de la Copa Libertadores que se encuentra en la segunda división en su país y estamos hablando de Tigre Matías Mafía que tiene toda la información del matador de victoria que va a recibir no, que va a visitar disculpen a Guaraní en Paraguay ¿cómo estás Mati? Coteo Agustín ¿qué tal? buenas noches a todos sí, este jueves de las 23 horas de acá de la Argentina Tigre visitará Guaraní de Paraguay en el estadio Defesores de Chaco bajo el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera un Tigre que no arrancó nada bien en el certamen de la Copa Libertadores previo a que se suspendió a raíz de la pandemia del coronavirus ya que los dos encuentros que disputó los perdió los dos primero frente al Palmeiras en victoria y luego frente al Bolívar por 2 a 0 este último cabe destacar que lo jugó con un equipo alternativo por eso es un partido trascendental para Tigre no solo para que siga con chances serias de poder aspirar a clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores sino para también analizar cómo va a volver Tigre a las actividades futbolísticas al fútbol mejor dicho después del intenso mercado de pases que tuvo Tigre sufrir 14 bajas que dicho sea de paso las vamos a mencionar Gerardo Alcova Marcelo Larrondo Emanuel Denning Gustavo Villarruel Jorge Ortiz Ignacio Canuto Matías Pérez Acuña Lucas Rodríguez Matías Blengio Jordan Mosquera Fabricio Domínguez Jonathan Ramis y Pedro Gutiérrez incorporó 9 futbolistas Román Martínez Sebastián Prieto David Gallardo Facundo Monteseirín Diego Becker Ijiel Proti Abel Lucianti Pablo Manguin y Nicolás Navarro el arquero que tuvo su paso por San Lorenzo bueno Mati en medio de dos pesos mal dólar y se va a masa también de Tigre claro sí la verdad es un cambio interesante que está haciendo River Tigre la verdad que un equipo nuevo prácticamente un plantel nuevo seguramente para hacerle frente a no a la Libertadores sino más que nada a la Primera Nacional que cómo se encuentra en el torneo doméstico no por supuesto que la Copa Libertadores es más un deseo para Tigre el campeonato de la Primera Nacional es una obligación creo que esos son los dos puntos claves a analizar un torneo de la Primera Nacional que lo tiene a Tigre en el quinto puesto con 28 puntos un torneo de la Primera Nacional que aún no se sabe cómo se va a disputar hay ciertos formatos que se están manejando para la reanudación pero lo cierto es que no hay nada en concreto para la vuelta de la Primera Nacional se hablan de algunos cruces directos por ejemplo el primero contra el último el segundo contra el último pero no hay nada en concreto como dijimos en medio de este marco de redebut por así decirlo pese a no estar confirmado Néstor Gorocito pararía a estos once para visitar como dijimos este jueves desde las 23 horas a Guaraní de Paraguay con un 4-4-1-1 Gonzalo Marinelli del Arco Nicolás Sanzotre Facundo Monteserín Abel Lusiatti y Sebastián Prieto ellos en la defensa en el medio campo Sebastián Prediger Agustín Cardoso David Gallardo Diego Morales como enlace Juan Ignacio Cavallaro y el único punta Pablo Magnín por el lado del equipo local Guaraní de Paraguay que dicho sea de paso cuenta con un mayor rodaje este último fin de semana venció como local a Sol de América de Paraguay por dos tantos contra uno pararía un esquema similar al del Matador con estos once confirmados Gaspar Servio Iván Ramírez Jonathan Ramania Rolando García Guerreño Guillermo Benítez Rodrigo Fernández Jorge Morel José Florentín Ron de Redes y los dos puntas Bautista Merlini y Fernando Fernández Bueno yo creo que es el partido que ya tiene los dos equipos confirmados y en estos tres casos que nombramos recién tanto Defensa y Justicia River como Tigre van a tener una dura tarea porque van a jugar contra equipos que ya vienen con bastante rodaje en sus respectivas ligas y lo de Tigre en la Copa Libertadores claramente es la frutilla del postre lo más importante ya pasó fue aquella final histórica con Boca y seguramente la mente esté en volver a la primera división del fútbol argentino Así que ahora nos vamos a ir a una tanda y cuando volvemos vamos con lo que nos queda nos queda Racing nos queda Boca y vamos a ver cómo se está manejando el tema de la Sudamericana y el resto de los equipos para la primera división y cómo se va a estar disputando Así que vamos a una tanda y enseguida volvemos Una pausa ahí ¿Qué te pasó hoy al final? ¿Ibas a ir a algo que fue el bache? ¿Qué pasó? ¿Estabas pensando en otra cosa Agustín? No, sí, estaba pensando Esperabas que que alguien se meta ¿Qué pasa? ¿A veces eso o no? Sí, sí, sí Estabas No, no, no fue un pie como para tirar la mati pero Sí, sí De más Me siento Busquets tocando para los costados Claro Y para la pelota Escúchame ¿Arrancaron con defensa por qué motivo? ¿Por hacer algo distinto? ¿Por hacer algo especial? ¿Creían que el programa iba para Varela? No, en realidad arrancamos por defensa por una cuestión arrancaba Boca pero cuando nos manda cuando tenemos la hoja de ruta el tema de Gorocito que va a estar haciendo como el móvil y después necesitábamos que vaya Leo después por un tema de lo que tienen entre los dos y no me parecía arrancar con un móvil me hubiera gustado arrancar con River pero bueno después cuestiones de horarios y otra cosa hubiese sido si no bueno por el tema de defensa digamos porque siempre arrancamos de mayor a menor si se quiere pero por ahí hubiese estado bueno si lo hubiesen hecho el tema del disparador de lo que dijo Crespo como para arranque hubiese sido bueno y ahí podíamos incluir la defensa ¿se entiende? El disparador de Crespo estuvo bueno porque el Crespo fue vamos a suponer que abrió el paraguas pero fue sincero digamos ¿no? Dijo la verdad la realidad después se puede emparejar lo que fuere lo pueden emparejar los que tienen más plantel con defensa le va a costar más pero plantea una realidad que es lógica o sea vos estás jugando contra equipos que tienen rodaje y que tienen mucho más entrenamiento que vos pero fundamentalmente mucho más partidos lo demás bueno Gallardo lo deslizó también y bueno tampoco por ahí no quieren ser tan sinceros en eso porque es como que estás disminuyendo tus posibilidades o estás abriendo el paraguas pero ese disparador podría haber ido de arranque Facundo no te apures ahí te apuras mucho en el tema que te traba en el equipo o en la tabla tranquilo esas cosas tienen que salir precisas el equipo sobre todo y aclarar la tabla que está bueno aclarar también porque como hace tanto que no se juega nadie se acuerda quién jugó a quién le ganó cuántos puntos tiene quién tiene chance de clasificar y además agregar que tenemos a Tigre en la B o sea la copa ha tenido un condimento muy especial si marcarlo de Tigre estaba bueno con el tema de las bajas porque terminó el campeonato y se fueron 14 jugadores es una cosa y llegaron 9 jugadores por lo tanto es un plantel prácticamente nuevo y en la formación te das cuenta que la mitad del equipo titular no está más entonces sí eso está bueno marcarlo listo dale llegamos listo volvemos 11 y 12 de la noche señoras y señores nos queda mucho más programa todavía hay mucho que revisar mucha información y para eso tenemos a Tomás Ibaldi que nos va a traer todo lo que está pasando con Racing Club en este momento desde la palabra de Víctor Blanco hasta una noticia de último momento que se la voy a dejar picando para que él se las cuente cuando él decida en el momento que él quiera en el que lo vea preciso Tomás ¿qué va a pasar con Racing? Hola Tomás bueno por lo visto Tomás me parece que acá hola 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 muchachos yo estaba viendo yo estaba recibiendo el teléfono ¿sabes por qué no contesté? estaba leyendo Whatsapp porque me acaba de llegar una noticia de último momento con respecto al partido de Racing ah bueno noticia de último momento ¿positiva o negativa? es negativa para el contexto del partido pero en realidad el resultado sobre la hoja es positivo el árbitro el árbitro el que iba a ser mejor dicho el árbitro del encuentro de Racing Anderson Daronco dio positivo de coronavirus así que habrá que haber una una revisión de la terna arbitral que por lo menos no de la terna pero sí del árbitro principal del encuentro lo recuerdan al señor Daronco muy musculoso con unos tubos el pitano brasilero claro el de los brazos tonificados con unos brazos importantes que estaban para hacer rugby pero bueno vamos a hablar de la academia yo le diría si me permite Agustín que Tomás se abrigo y me parece que se contagiaron todos y le voy a dejar un tema a Tomás Ibaldi porque si se contagiaron todos yo les hago una consulta a ustedes que son picantes y que son muy irónicos si los árbitros hace 14 días que están en el país y se contagiaron los cuatro o sea los tres y el juez de línea ¿qué pudo haber pasado? ¿a usted qué se les ocurre? ¿se fueron de fiesta? claro mire que Daronco tiene el teléfono de varias amigas yo quería tirar esa imagen de Daronco amigo mío Daronco llamó la atención llamó la atención algo parecido porque además tengan en cuenta hay una particularidad en esto me meto para aportar datos obviamente que no pueden venir árbitros de afuera a dirigir por lo tanto las ternas se mezclan y el cuarto árbitro de defensa y justicia el chileno pasa a dirigir el partido de Racing y aparecen juezas de línea argentina está permitido esto está establecido también en el reglamento porque claro si no tendrían que haber mandado dos ternas completas que creo que a partir de la próxima fecha con este antecedente primero averiguar qué hicieron estos muchachos y después mandar dos ternas en caso de que pase una situación similar habrán ido a comprar pan como Bullrich Mariana Mariana de Almeida y la chica Milone que se me fue el nombre son las las cuestas que no es Cecilia aclare usted que le gusta esa no 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 tiene nada que ver con Cecilia Milone lo dejo me metí acá de la clandestinidad bueno continuando con las noticias de Racing ya hablando de cuestiones futbolísticas la academia se medirá como local frente a Nacional de Uruguay mañana a las 17 horas ambos lidiarán el grupo F con seis unidades con lo cual se deduce que este será un encuentro apasionante porque se busca el líder indiscutido del grupo ya que como bien sabemos tanto Alianza Lima como Estudiantes de Mérida tienen cero unidades entonces si vamos a lo que es la matemática pura gente quien gane alcanzará las nueve unidades eso sería básicamente la clasificación teniendo en cuenta que los otros dos tienen cero así que sería clasificarse prácticamente en tres fechas con respecto a Nacional que es el contricante de la KD los uruguayos llegan bastante finos a este último encuentro porque son ni más ni menos que los punteros del campeonato uruguayo de estos últimos nueve partidos han ganado cinco empataron tres y solamente tienen una derrota además las últimas tres fechas no conocen la derrota y tienen ocho tantos anotados en tan solo tres partidos casi tres goles por encuentro a ver ahora Agus vos te estarás preguntando formaciones mira de formación la verdad es que no te podría confirmar al 100% lo que tengo porque Racing al igual que todos los equipos de fútbol argentino vienen hace seis meses de inactividad que son muy duros en planteles tan longevos tan largos con jugadores tan experimentados como lo tiene justamente Racing Lisandro López Marcelo Díaz son dos ejemplos muy claros de ello lo que sí es certeza es que por ejemplo desde ayer Saracho dio positivo por coronavirus entonces lógicamente va a ser baja el equipo que tenía en carpeta BKHS es Arias en el arco Walter Montoya Nelly Domínguez Leonardo Sigali Eugenio Mena Matías Saracho que no va a estar ahora Leonel Miranda Matías Rojas Nicolás Remiero Lisandro López que parece que tiene alguna cuestión física también habrá que ver si se presentará o no finalmente y Héctor Fernoli Bueno ese es el posible once que va a tener Racing que tiene como objetivo claro en la cabeza la Copa Libertadores recordemos que no está entre los cuatro mejores del torneo desde el 97 Racing que necesita sí o sí además por una cuestión de edad de sus máximas figuras enfocarse acá tener la Copa Libertadores en la cabeza y que sea su única obsesión Es que claro Racing con el plantel tan grande que tiene y no grande en cantidad de jugadores sino por edad experimentado tiene que apuntar sí o sí a un solo objetivo y tienen todos los cañones puestos a la Copa es lo único que le falta a esta gestión la de Víctor Blanco ha ganado dos torneos tiene una Copa Argentina una Copa de Campeones en su haber realmente ha cosechado muy buenos triunfos pero bueno le faltaría la cerecita del postre que es el título internacional Desde el 89 no gana una Copa Internacional Desde el 89 no gana una vos si no lo sabrás bien Facundo que sos tan hincha de Racing con el mítico Rubén Paz con el mítico Rubén Paz y hablando del presidente de Racing Víctor Blanco tiró un par de comentarios sobre la Conmebol que uno lo puede tomar como una indirecta como un palito o como una simple cuestión de lógica porque el presidente de la academia declaró hay compromisos asumidos pasa todo por la parte económica disparó Blanco cuando dialogaba con el programa Millennium Sports de la 106.7 y además agregó creo que todos los compromisos que pasan hoy en día son justamente por lo económico hay esponsoreo tema televisivo y hay un montón de compromisos que realmente están asumidos y que ya se cobraron no es que se arreglaron para cobrarse toda esta plata ya se cobró eso significa que acá no es una cuestión humanitaria acá van a tener que jugar igual porque el dinero ya está cobrado se tiene que televisar sí o sí hay fechas establecidas y el que se enferma que se tenga que enfermar básicamente es ese el mensaje claro seamos sinceros entre todos nosotros a ver dispara dardos Víctor Blanco contra la Conmebol pero es una realidad estamos todos de acuerdo que se juega por una cuestión meramente económica por eso yo digo que para mí no son dardos no son palazos es palo barra realidad porque es la verdad exactamente esto habíamos hablado hace dos programas creo August no sé si te acordás que tuvimos un contacto directo con Perú que nos habían dicho que la presión era pura y exclusivamente de Conmebol para jugar que si era por los clubes los clubes preferían no jugar claro nuestra corresponsal en Perú que además uno de los países más afectados por el coronavirus en América del Sur y si no es por plata ¿por qué otra cosa será? y cuando el Puma dijo Rubén Paz alguien que no tiene paz es Boca Junior porque hoy no está presente acá en el Zoom con nosotros Ezequiel Gorocito por motivos personales le mandamos un saludo muy grande de parte de todo el equipo pero tuve la oportunidad de hablar con él y me contó cómo es la realidad que no tiene paz en Boca Junior así que ¿por qué no? al señor productor que nos ponga la comunicación con Ezequiel Gorocito que tuvimos hace algunas horas hola Ezequiel ¿cómo estás? hola buenas tardes un gusto volver a hablar con vos un saludo grande a todos los muchachos ahí en la mesa acá todos los chicos ya estábamos deliberando pensando en lo que va a ser el partido entre Boca y Libertad allá en Paraguay y la primera pregunta que me surge ¿quiénes viajan del plantel de Boca? qué pregunta ¿no? qué pregunta algo que toda la semana se vino hablando de lo positivo que el tag que esto que el otro mirá lo primero y principal que te puedo confirmar es que en 20 minutos está saliendo el avión rumbo a Paraguay ya tengo la lista de los que viajan hay cuatro jugadores cinco jugadores podemos decir que son principales hoy por hoy en el equipo de Russo que no estarían viajando dos por lesión uno a Guanchope Ávila el otro a Bufarini después lo tenemos a Villa con bueno con sus problemas legales que Boca no le permite jugar que tiene un chance de irse del club y después me diría qué casualidad los dos arqueros que serían suplentes tanto como García García que fue la última incorporación de Boca los dos se quedan acá por todavía voy a tener síntomas y seguir dando positivos te digo los 22 jugadores que estarían partiendo rumbo a Paraguay Andrada Rufo serían los dos arqueros los defensores serían Fabra y Gerdó Zambrano Más y López después en el medio campo tenemos a Marcones Fernández Jara Marón y Salvio Campuzano Capaldo Marón Nicardona Varela Molinas y los delanteros que viajarían del equipo de ruso Soldano Devez Yvou y Zalate o sea que esos serían los cuatro delanteros si vos ves es como que estuviera casi todo el plantel completo y ese es el enojo grande que tiene la gente en libertad porque hace unas semanas se estaba diciendo de que Boca tenían solamente seis siete o diez jugadores para poder viajar y hoy por hoy están llevando casi todo el mismo plantel de que salió campeón del torneo argentino pero estamos hablando de que el equipo más afectado en el país hace aproximadamente diez días y no me dio como más de 19 casos positivos de coronavirus ya sean asistomáticos o no pero positivos allí termina llevando todo el plantel claramente acá hay algo que va más allá de lo futbolístico que ya empieza a hacer ruido en la salud y cómo está la gente en libertad y cómo piensa que va a ser el partido supongamos que libertad pierde contra un Boca con jugadores con COVID positivo ¿qué va a ser más reclamado? Nosotros hace una semana yo no me olvido que estuve justo ahí con ustedes estuvimos tocando el tema del opin positivo vamos a hablar de temas legales y grosos ¿no? hijos de que se puede hacer esto se puede hacer lo otro si libertad está planteando los testeos entonces es algo medio complicado yo te diría que sería esta la situación si libertad salga un resultado nada ahora si Boca saca un resultado muy bueno tranquilamente dijo el asesor legal de paraguayo Gerardo Acosta que no descartan ir al TAS o sea vos fijate cómo ya se está planteando por las 72 horas es un partido que depende más que nada y finamente del resultado después se verá si se define por escritorio o no y qué opina el presidente de Boca de que nuevamente un partido se tenga que definir por escritorio con Boca en el medio salió tajante Jorge Ameal y la única declaración que dijo al respecto fue los partidos se ganan en la cancha y me retiro con esto Miguel Ángel Ruso no va a ser el que dirija a su equipo en esta oportunidad lo va a ser la dupla Somos Aguierrón que son parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel como saben bien Miguel Ángel es de alto riesgo entonces se quedaría en la Argentina y hay muchas chances que dirija el próximo partido Un abrazo grande para vos y para todos los muchachos Excelente la comunicación con Ezequiel Gorsito completito pero Boca todo el tiempo te tira noticias Boca es un último momento constante y es por eso que lo tenemos a Leo del otro lado para que nos diga qué está pasando en Boca Juniors en este momento 11 y 26 de la noche qué pasa en Boca Bueno Agus como vos dijiste Boca siempre tiene noticias tiene últimas novedades y bueno lo último que sabemos es que al final Licha López no viajó con el equipo porque tenía síntomas compatibles con COVID-19 así que para cuidarlo y para preservar al resto del equipo decidieron apartarlo y la dupla central será Zambrano e Izquierdos pero Agus quería hacer un breve repaso de lo que decía Eze que también nos informó sobre el equipo lo primero que decía es que Boca tiene cinco bajas que no son tan relevantes podríamos decir Guanchope Villa que está alejado por problemas legales digamos el club prefiere apartarlo también tenemos que Boca tuvo casi 20 casos positivos de COVID-19 y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para rematarlo después porque tengo una teoría para debatirla algo parecido con lo que se escuchó recién de un tal profe Pellegrini bueno tengo una teoría media media conspiranoia así que eso para el final dale pero bueno tenemos que Boca viajó también con positivos de COVID-19 que en el último testeo habían dado positivo y esa es la bronca o el reclamo del equipo paraguayo pero la Comebol avaló el viaje porque según los expertos y por las últimas novedades de lo que es el virus que todos sabemos que hay noticias que cambian cuando ya estás dado de alta y ya no transmitís la enfermedad y no contagias a nadie podés seguir dando positivos en los PCR por eso algunos jugadores que en el último test dieron positivo pudieron viajar igual con el aval de la Comebol con respecto a esto el club paraguayo se manifestó en contra totalmente en contra y resolvió ofrecerle al club de la Ribera apenas llegados a Asunción a hacer un testeo masivo de todo el plantel y todo el equipo todo el cuerpo técnico para sacar esos resquemores que hay de se barajó el TAS se barajaron reclamos posteriores a un partido que todavía no se dio y vamos a ver qué decide la dirigencia del club boquense porque no están obligados a hacerlo la Comebol ya avaló el viaje y que los jugadores estén ahí claro ahora básicamente el Ceneise se encuentra en regla está haciendo todo lo que debe hacer para ir poder jugar el partido los jugadores que son asintomáticos y transcurren 10 días de su positivo ya una vez que transcurren estos 10 días como recién dije la carga viral ya no contagia ya es menor entonces podrían tener contacto tranquilamente porque supuestamente la Organización Mundial de la Salud ya esos jugadores no contagiarían la Comebol como toda sociedad digamos se toma como referencia lo que dice la Organización Mundial de la Salud así que si eso está avalado después podrá haber posibles reclamos no se sabe estamos en una instancia muy temprana de Copa Libertadores si bien los partidos ya empiezan a ser algo decisivos pero no estábamos en una semifinal en una final para hacer un reclamo de tanta gravedad pero bueno por otro lado tenemos lo que también nos decía ese al final que Miguel Ángel Russo no va a dirigir este partido porque como todos sabemos sufrió cáncer es una persona mayor y y bueno con relación a esto vamos a tener a alguien que tuvo algunos cortocircuitos con Román en 2013 en aquel equipo de Falcioni donde ese año se perdió la final con el Corinthians y estamos hablando de Leandro Somoza el mediocampista que bueno que jugó en Boca que jugó en tu querido Vélez que también jugó en Lanús y vamos a ver cómo cómo puede resolver este partido que se puede llevar todos los aplausos y dejar viejos fantasmas de resquemores con Román con la dirigencia o se puede llevar algunos abucheos o algunas caras largas que no van a sentar bien en el equipo pero tiene una gran oportunidad de poder darle una cuasi clasificación al equipo de Boca para tener más posibilidades de llegar a la próxima fase de esta Copa Libertadores y bueno lo que te decía recién de esta teoría que se me ocurrió a mí con esto que decía Pellegrini teorías conspirativas de Leo Romano claro ustedes qué harían si tienen la posibilidad de tener una ventaja si todos tus jugadores ya se contagiaron de coronavirus y no tenés ninguna baja en las próximas futuras instancias que puedas jugar en la Copa Libertadores y justo da la casualidad que se contagiaron 15 días antes del primer partido donde todos iban a estar dados de alta vos me estás hablando que esto es parecido al capítulo de los Simpsons en el que Maggie la hija se contagia a varicela entonces hacen una fiesta de varicela para que todos los nenes tengan varicela bueno acá lo mismo con el coronavirus inmunidad de rebaño a los Boris Johnson llegamos nos contagiamos todos y vamos tenemos gente joven que no va a sufrir mayores consecuencias entre comillas no subestimemos el virus pero sabemos que todos tienen una hiper cobertura médica que todos son jóvenes que son todos deportistas es una teoría que se las dejo ahí y vamos a ver cómo termina esta Copa Libertadores a ver si si saca esa pequeña ventaja que a veces te puede llevar a la Copa ahora Agus ¿puedo decir algo? sí con respecto a Boca a Boca y a Miguel Ángel Russo yo creo que lo mejor que le puede pasar a Boca es empatar este partido porque si lo gana tiene quilombo y si lo pierde también tiene quilombo lo mejor que le puede pasar es empatarlo pero Tomás está en regla está para jugar en regla así que no debería haber mayores inconvenientes más adelante la verdad no sé si va a tener problema o no después con Libertad ahora vos ponete a pensar que un empate para Boca puede llegar a estar bien pero para Libertad son dos puntos que va a perder no va a poder estar ahí sí o sí eso es un tema que se verá después obviamente depende meramente del resultado y de lo que pase un poco más adelante cuando haya que ver quiénes son los dos clasificados para la siguiente instancia pero la verdad Leo excelente completo y ya se va acercando la hora de la despedida la tan triste despedida pero yo quiero saber si a alguno le quedó algo en el tintero vamos a empezar vamos a tomar el mismo orden que tomamos desde que arrancamos Puma ¿tenés algo más de defensa o tenés de otra cosa? No que en talleres nos vamos para Córdoba un ratito ¿quieren saber algo del más grande del interior como se hacen llamar ellos? Sí, sí de talleres de talleres de Córdoba se va para como dijo Fassi el quintero de talleres se fue Dairo Moreno volvió al club de sus amores volvió a once caldas así que bueno un poco menos de magia para nuestro fútbol argentino Dairo Moreno recordado de aquel golazo que le hizo a Belgrano de otro planeta además vuelve a un equipo que supo ser campeón y justamente le ganó en la final de esa copa Libertadores 2004 Boca Juniors Y ahora Pedro algo que te haya quedado por ahí también Dos líneas sobre la actualidad de los equipos de La Plata Estudiantes abrochó su cuarto refuerzo justamente proveniente de talleres de Córdoba Leo Bodoy que curiosamente firmó un contrato con talleres pero vino a préstamo al pinche rata y Gimnasia sonríe Maradona sonríe el gallego Méndez ya tienen al lateral derecho el Chelo Weigand ese que debutó de la mano de Alfaro o de su mamá estará jugando en estancia chica se va a entrenar a partir de mañana Gimnasia ya tiene un nuevo 4 Miro la lista y sigue Matías Mafía El TAS prometió resolver a la brevedad el reclamo de San Martín de Tucumán ¿Cuál es ese reclamo? Que lo otorguen el ascenso a la primera división por ser el equipo que más puntos obtuvo previo a la suspensión del campeonato No tengo la bola de cristal pero sé que Tomás me va a traer la información sobre el Fortín ¿no Tomi? Sobre el Fortín tenemos algunas novedades Agustín Brian Cufré ya prácticamente está fuera de Vélez Luca Robertone tiene un pie medio parece ser que Vélez está terminando de intimar con el Celta pero habría una pequeña brecha salarial que habría que cruzar mientras que por el lado de los partidos amistosos planean Vélez y Lanús un partido para el fin de semana Leo algo que te quede en el fondo de la olla que podamos rescatar Bueno hablando de Somoza del Fortín de Lanús como decía Tomás están esperando la autorización para este amistoso que pondría en marcha a los equipos argentinos y tenemos como novedoso que el equipo dirigido por Sub el Día tuvieron por Zoom una capacitación de violencia de género donde a todos a todo su equipo a los integrantes del cuerpo técnico a los dirigentes se le dio una charla sobre violencia de género y violencia machista algo novedoso en el fútbol argentino se la tendrían que hacer a Villa bueno tajante ¿no? el señor Tomás Ibaldi como siempre nos pasamos siete minutitos de las once y media pero bueno eso fue todo por hoy señoras y señores nos vamos a reencontrar mañana hay que dormir bien hay que descansar que se viene una jornada larga el día de mañana vamos a estar prendidos con todos los partidos que tengan equipos argentinos en la Copa Libertadores así que buenas noches que descansen y hasta mañana será un placer nos copa el estudio estilo europeo ahí entra están invadiendo bueno estuvo bien el final podríamos haber agradado ¿saben qué? el final de los partidos en el resumen final alguno que se hubiese ganó Católica el otro no sé cómo salió porque no estaba viendo Católica acá de reojo también Pedro que cambió Pedro que había quedado con lo de la remodelación del estadio que no encajaba después en el final eso hay que tener a veces sentido común es el menos común de los sentidos pero hay que hacerlo ya no daba y sigue en la ronda informativa esto estuvo bien Tomás si Saracho ya no juega no lo pongas en el equipo ¿entendiste lo que hiciste? vos dijiste Saracho hace dos días y después dijiste bueno Saracho no juega entonces juega no lo pongas en el equipo no, no, no no, pero profe no, pero pará entendí en el equipo que él pensaba poner vos tenías a Saracho como titular eso yo lo entendí pero después suena al aire al aire suena como que bueno el equipo es tal y tal Saracho bueno Saracho al final no juega juega tal eso fue lo que pasó ¿estamos? juega para intentar a los rivales estuvo escuchó así está bien claro yo sé lo que quisiste decir vos yo sé lo que quisiste pero suena así al aire después bueno no lo grabamos yo estaba tan vivo no hay forma está grabado está grabado bueno tú chélo ya está pero yo lo entendí como sí está bien está bien yo entendí lo que quisiste decir te estoy diciendo pero sonó al aire como que vos soy sincero lo ponías en el equipo para mí tenía justo una formación un poco vieja y se dio cuenta ahí que había dado la información y le quedó la volanteo escúchame mirá que es Fertoli lo cojo con eso eso sí eso no lo podemos el error de un jugador no eso sí eso lo escuché bien Fernoli le mandaste al pobre Fertoli ¿está bien? ¿Pipo Grosito está la imagen de él o no? quedó la imagen está en chat no sé si está en cuerpo y alma el audio era como viste que subía bajaba no se entendía bien y en un momento él dio la lista de los que viajaban a modo formación de equipo en un momento parecía que era la formación de equipo con dos arqueros con dos laterales con dos ¿vieron que fue de corrido? sí son pequeños detalles que el que estaba medio distraído dice ¿cómo? ¿cuánto? ¿quién va a jugar dos arqueros? la delegación ya no va no contemos la delegación es medio antirradial perdón Pipo si estás ahí directamente damos al equipo ¿qué más? estoy estoy escuchate escuchate eso sonó porque aparte la diste con el tono del viste que cuando tenemos las pausas marcan y los silencios marcan en la formación de equipo los cambios de defensa qué sé yo vamos a suponer Andrada Bufarín Izquierdos Mateján y Arroa Rena mezclamos generaciones ¿no? Basualdo Serna Riquelme ahí ponemos tres puntas Delgado Guillermo Palermo los tiempos que eso vamos a hacer la semana que viene vamos a hacer un jueguito con esas boludeces que no son tal pero vamos a hacer un poco de transmisiones porque hoy arrancó el otro grupo muy emocionado con presentaciones y vamos a hacer por ahí una o dos clases después les digo en la semana lo que tienen que traer para armar lo que sería una previa con ritmo de formaciones y ahí es una marca digamos que es sin dar y sin decir para no decir en el arco en la defensa en el medio campo eso sí en la antigüedad en la antigüedad les voy a decir para cerrar en los años 70 yo me acostumbré mucho a escuchar radio 70 porque cuando era chico escuchaba en esa época los tipos que hacían vestuario daban la formación del equipo y arrancaban prepara físicamente decían escuchen preparan físicamente kinesiólogo médico masajista y lo entrena y después daban el equipo una antigüedad o sea no una antigüedad pasaban esa época pero arrancaban diciendo vamos a la formación de boca y en vez de decir no sé Gatti Pernia Samu o Tarantini decían lo prepara físicamente tal el médico es tal el masajista es tal lo entrena Silvio Marzolini y así va a boca bueno eso se fue cambiando con el tiempo después se dijo en defensa de ataque y hoy cuando dan la formación de equipo las pausas te marcan digamos lo que es defensa de volante de ataque bueno pero después tuvo bien tuvo entretenido el programa y con respecto a lo que decía Leo es una conspiración de las que se habló también que Boca lo hizo pero como confirmar esto sería una locura pero ya en la estrategia puede pasar cualquier cosa como saben que después ya no pueden contagiar y no lo pueden agarrar ya lo tenés para disfrutar las instancias decisivas de la copa pero si es algo que anduvo circulando en los últimos tiempos y ahora acuérdense que va a circular de los árbitros vamos a hacer una investigación donde estuvieron estos brasileros porque es llamativo bueno si se contagia uno ojo que si están juntos puede contagiar al resto imagino los tipos 14 días acá en Buenos Aires qué sé yo a algún lado estuvieron juntos vamos a pensar los brazos los brazos de Arango tienen mucha carga virulenta así que disparó para todos lados capaz que capaz que se quieren mucho los brasileros abraza fuerte profe pregunta estuve porque como no me escucho estuvo fluido me trabé no 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 estuvo fluido lo que pasa que está bien vos acoplaste a lo de como que Ezequiel dio una parte de la información y vos ya viniste con la novedad de último momento pero salió bien el problema salió bien salió bien por ahí ya lo hacen más a estilo opinión debate vamos a hacer seguramente a uno más de carácter informativo de ritmo que estaría bueno también hacerlo en las próximas de transmisión de recién uno de los chicos de segundos yo recién escuché no sé el programa de Clos y en 20 segundos dieron la información de cuatro equipos y sí porque a veces pasa si yo te digo vos que tenés un minuto solamente y en un minuto vos me podés dar la información de cuatro equipos si das una línea lo más importante es acostumbrarse lo que tratamos de hacer al final con la ronda de noticias más o menos más compactada todavía podría meter más con el tiempo si yo no sé River San Pablo vamos a suponer y vos decís en River Angeli reemplaza Casco la duda es Álvarez o Pablo Díaz listo en San Pablo la gran figura de Daniel no juega en Boca no viaja Miguel Ángel Russo Soltano es el 9 y juega Izquierdos vamos a suponer que fuera la novedad en Racing la duda es Licha López juega finalmente Solari en lugar de Saracho y en Independiente van a traer un arquero el día del arquero y así sumaste y metiste 10 informaciones en 30 segundos eso se hacía pasa que hoy fue cambiando pero no le va a servir tanto para la radio actual pero sí le va a servir para tener ritmo pero antes se hacía eso el famoso club por club que se hacía en Radio Rivadavia en la oral deportiva de todas las épocas pero la última que condujo Chertis Vialo en los finales de los 80 principios de los 90 creo más o menos principios de los 90 hacía el club por club y era una línea de cada uno de los equipos entonces vos escuchabas en 3 minutos la información de todos los equipos de primera edición y era un club por club dos por ejemplo de Boca daban 5 líneas vamos a suponer y de defensa una pero vos en 3 o 4 minutos te ibas con una con una información hoy cambió eso hoy es más la radio es más del estilo que están haciendo ustedes es más conversada es más charlada no digo que sea tiene más información tiene menos entretenimiento por lo que ya hablamos que el entretenimiento está en otro lado entonces la radio no tiene que hacer lo que hacía antes la televisión bueno chicos el programa trató de ser lo más lo más López posible creo yo que es lo que más escuchamos nosotros lo más López que sería Gustavo López claro pero no hablaron de ustedes no hablaron de ustedes profesor yo no sé si me diste a la devolución o no porque creo que me confundiste a mí con Acevedo con Facundo no no a Facundo le dije no no a Facundo fue lo de lo que se nos apure tanto a vos te dije lo de la que había estado viendo de las 14 bajas tenés que subir un poco el tono eso sí el tono es de análisis digamos viste que le hablamos alguna vez es como que está como onda análisis pero me gustó el hecho de que de arranque hayas dado las 14 bajas de Tigre y las nuevas incorporaciones porque estamos hablando de otro campeonato y de que Tigre la gente no se acuerda que Tigre juega la copa en serio lo digo no es por perdió los primeros dos partidos la gente lo eliminó en febrero a Tigre estaba eliminado en febrero porque estaba eliminado en febrero porque si tiene que si todo esto no hubiese pasado Tigre se hubiese dedicado a jugar después de perder los primeros dos partidos ponía suplente para ir a Paraguay y apostaba a lograr el ascenso lógico cómo no le íbamos a ver Tigre a Mati que es hincha justo el matador Matías de Tigre es de Chacarita por eso lo de la voz de San Taliento bueno pero está bien ¿qué se ha pasado eso? hoy ya ni te acordás que Tigre como que pasó un tiempo que ni te acordás los equipos que jugaron entonces está bueno eso de refrescar permanentemente cómo está la tabla quién están quiénes se fueron dónde está Tigre tengan en cuenta que a nosotros nos cuesta a los que estamos más o menos cerca imagínate al tipo común no se acuerda no se acuerda ni quién estaba jugando la copa y mucho menos que estaba jugando Tigre cómo apareció Tigre en esta historia habrán dicho bueno nos remontamos al partido con Boca que creo que lo sí, sí, sí lo dejé que estamos hablando de cuándo fue ese partido ¿se acuerdan cuándo fue? junio del año pasado el año pasado fue más sí finales de mayo principios de junio del año pasado ¿cómo te vas a hablar? ¿eh? el primero de junio fue la final de la Champions y el segundo de junio fue el partido ahí lo tenés increíble no fue hace tanto parece que fue hace más te digo sí, pero estamos hablando de una clasificación y estas cosas que son bueno tuvo que ver este parate o sea en realidad la copa era este año y no estaba tan mal bueno están dando la repetición de estudiantes Mérida-Alianza que fue un partidazo ganó 3 a 2 Mérida así que nos vemos la semana yo les mando eso y la arreglamos bien y arreglamos bien la hora no sé cómo vendrá la semana que viene pero por ahí volvemos a si no hay nada raro a las 7 de la tarde el jueves bueno profe una semana